Bañarte, verte en el espejo y decir, tengo cuerpo de bolsa de hielo pero me amo, buscar entre tus medias una que no esté rota, tomar café, prepararte una arepa doble con mantequilla y pedirle perdón a la estampita de la tía Sasha. ¿Qué te pasó? Y claro, mientras haces todo esto, te damos la llave de nuestra casa. No, pero esta no es nuestra. ¿Y esta? Esta tampoco. Bueno, no sé, un original. La casa, la casa, la casa. Bienvenidos a la casa. La casa, la casa, la casa. Seis veintidós minutos regresamos con la casa. No, no regresamos. Comenzamos con la casa a nivel nacional. Muchachos, bienvenidos sean todos. Este programa busca su objetivo. Único es acompañarlos, tratar de hacer que ustedes pasen un buen rato con nosotros. Hoy Natalia Moretti no está, se va a estar conectando. Hoy no se conecta porque está en modo viaje. ¿Para dónde se va? No sabemos. No sabemos. Curazao de viaje. Bueno, no importa, muchachos. ¿Por qué? Porque tenemos suplencia. Aquí está nuestro querido Chucho Rulo. Buen día. Buen día, buenos días. Va a estar conmigo en la primera hora, o sea, que cae nada. Que sí, veinte minutos. No importa, sí, por lo menos pasé estos rulos así. Tú tenías algo más que hacer en Caracas, me imagino, ¿no? Sí, lo pasé para temprano, porque no... ¿A qué hora es la otra diligencia? A las nueve. Ah, no, sí, sí, sí. Está bien, está fresco. Junté las cosas. Sí, sí, sí. Decía que no, a las dos de la tarde y que, ok, Chucho, lo siento. De hecho, él era más tarde, pero yo hablé con la gente, mira, por favor, me lo cobro. Ayúdenme. Después, ¿qué voy a hacer yo desde la una de la tarde hasta la noche? Chucho va a estar con nosotros, muchachos. Este momentito, esta entrada pequeñita era para saludarlos, para darle inicio a este programa, para cortar la cinta y decirles que ya vamos a tener un gran programa. Que vamos a tener al Dr. Otto, que viene nuestro querido Luróscopo, con todo el horóscopo y con todas las cosas que siempre hablamos. Y lo que hablamos fuera del aire, que yo le tengo como 10 preguntas. Pero eso va a pasar en un ratito. Ahorita nos toca hacer nuestra pausa publicitaria, porque ya la casa comenzó aquí en La Mega. Donde sea. 6.26 minutos. Regresamos ahora sí con La Casa por La Mega. Chucho Rulos está acá. ¿Qué pasó, Chucho? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué me dice, ministro? ¿Todo bien? ¿Tú eres tipo matutino? A veces. Depende de mi descanso. ¿No tienes pinta? ¿No? No, no tienes pinta. ¿Lo veo fresco? No, sí. Pero siento todavía que estás como... que en tu cabeza suena Bob Marley, por ejemplo. ¿Podemos poner algún tema de Bob Marley? Sí, sí. No, pero ¿sabes qué? También conocido como Bob Marley. Por supuesto. Bob Marley. ¿Sabes qué? Bob Abreu era de los que él mismo decía su nombre diciendo Bob Abreu. ¿Con C? Claro. ¿Está bien? ¿Cómo olvidar cuando...? Él decide cómo se llama, chicos. No estén juzgando a Bob Abreu. Si él dice Bob Abreu es Bob Abreu. ¿Y cómo olvidar cuando Bob Abreu dice su colaboración con Bob Marley? Claro que sí. Sí. Pero ¿sabes qué? Nunca pasó. Nunca pasó, obviamente. Ahí está la cabeza de Chucho. Súbele. Y la verdad, con tu carro. Chucho tiene un carro que es muy cool. La llevaba por los demonios. Pero es un carro muy cool. Mira, yo sabía que estaba esperando a ver cuánto iba a durar que saliera la camioneta ahí a flote el tema. ¿En serio? Porque te la vio y... No, pero yo creo que ya dentro de poquito tocamos madera. Vamos a... Pero es que yo no siento que sea lo que pase. La llevaba por los demonios, pues, pero... Está viejita. Mira, yo te lo voy a mostrar ahorita cuando salgamos. Tu papá lo hizo usted ahí. El piso, el piso, bueno, el del copiloto. Tiene un oxidito que ya se está levantando. Así es, medio los picapiedras, que hay hueco para meter los pies y así... Claro, claro, si me fallaron los frenos en ese copiloto, ¡epa! Paren ahí. Correr como los picapiedras por el hueco. Así es, así es, así es. Pero... Oye, si supieras que, honestamente, toda mi vida me acostumbraba a levantarme temprano. Sí. Toda mi vida, toda mi vida. Siempre hice ejercicio de las seis de la mañana, una cosa así. Entonces, realmente no ha sido tan doloroso. El pararse temprano. Por aquí, Valeria quiere decirnos algo. El otro día, el otro día, me monté en la camioneta de Chucho. Ajá. No, pero veníamos para la radio, no pienso nada malo. Nadie dudó nada. Ah, ¿te dio la cola? Me dio la cola. Te dio la cola de música. Veníamos todos para acá. ¿A qué hora? En la mañana. Veníamos todos para acá como una familia. Ustedes, venían a la niña Isabela. Yo no me monté en el carro de Chucho. Porque nos dividimos ese día, nos dividimos. Pero el tema es que estaba lloviendo. Yo estoy pendiente de mi gente. Y en el carro de Chucho. No vale, por favor. Yo quiero bebés. Chucho es como un hermano para mí. Este, había como un nido de mosquitos. O sea, había un espacio en la parte de atrás, donde había muchos mosquitos chiquiticos. Y yo así, viendo. Ahora tengo que explicar. Ahora tengo que decirte algo fuera del aire. Ya va, ya va. Pero es que tienen que entender que mi camioneta es una camioneta sustentable. Que tu camioneta no puede ser la generadora del dengue en Venezuela. Es una camioneta sustentable. Es una camioneta amigable con el ambiente. Ah, sí. ¿Verdad? Que ella, sí, hace que la naturaleza se sienta una con ella. De hecho, es orgánica. A ella le nace en maticas. A ella le nace en maticas. Ahora, según lo que yo tengo en mi constructo mental, si Chucho no fuese Chucho, justamente ese es el tipo que tú te enamoraría. El que tiene la camioneta como Chucho. Mira. Qué gran, viste. Se agarra el entrecejo y llora. Valeria, porque dice, sí, es verdad. Pero lo que pasa es que la camioneta tiene pinta, yo siento que puede parecer que es malbañado. No, 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 malbañado no. No, yo siento que le da ese toque, puede ser que la persona que usted sea como un... No, a mí no me da toque de malbañado. No, me da toque de, bueno, la economía debe mejorar. No me da de malbañado, la economía debe mejorar. Realmente, tocamos madera. Tocamos madera. No, Chucho le está yendo bien, vale. Dios mediante, crucemos deditos. Claro, claro, claro que sí. Además, ayer casi se levanta Dora Matzones, la actriz, bueno, pues, famosísima. Ahorita es una súper experta en TikTok, en todas las redes. Movidísima, movidísima. Sí, sí, sí. Estamos hablando por DM, unos mensajitos. Ay, mi Dora, cómo te extraño. Sí, no, Dora. Dios veía Chucho ahí, increíble. Dora Matzones, guapísima, además. Yo no sé cuánto años tiene Dora, pero guapísima, jovial. Señora que se atreve a usar jeansito bajito. ¿Y cómo se llama esto? Que es como un traje de baño. ¿Cómo se llama eso? Un body, un body. Un body, un body, un body. Perdónen, vale. No, no, no. Lo que pasa es que yo soy un papá. Para mí, un body es lo que le pongo a mi bebé. Ay, vamos a ponerlo este body, que es bellísimo, de osito. Y se veía body, body aquí con que se quiebra las caderas. Y Chucho ahí hablando y hablando. Pero si hubiera que yo no era el que estaba metiendo ahí papeles, ¿oíste? No, no, yo sé que no, chico, pero ¿qué es eso? No, 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 pero para que sepa que se había ahí ahí. Yo vengo a nivel nacional a develar que Chucho le estaba metiendo papeles. ¿Está metiendo papeles? No, vale, además. Yo no sé en qué. Estamos en nivel nacional, chico. Yo no sé cómo está el señor Adora Marzones, capaz de estar casada. No, muchos saludos. Estaba él echando broma con todos nosotros. Claro, claro, claro. 100% profesional. Mira, ¿qué tal tu programa en las noches? Oye, súper bien, Vale. Contento, feliz. ¿Sabes qué me pasa? No es una entrevista, estamos conversando. No, no. Me volteé flow a entrevista. Sí, que sí. Bueno, déjame contarte, Manuel. Estas tres semanas han sido complicadas, pero no vale. Cierro, cierro. De verdad, bueno, el trip ya es demasiado. Me da mucha risa porque siento que la mega de la noche es demasiado diferente. Obvio. Demasiado diferente. Primero estás solo. Claro. Y el mood de la gente, porque se queda gente de repente desde el programa anterior, la plataforma y tal. Totalmente. Y no sé, es la vibra así. Y si fuese más tarde es peor todavía. Sí, ¿verdad? Claro. Yo hice por años programas de 10 a 12 de la noche, que es buenísimo. Además, es una época donde había como muchas libertades y la energía. Es completamente diferente. La mañana es otra cosa. La mañana tiene esa energía de buenos días, mi gente. Claro. Aquí estamos a nivel nacional. Abriendo la comparsa de la cosa. Sí, otra cosa. A mí me salió, por cierto, no hace mucho un video tuyo y con Rodrigo, cuando tenían su programa en la noche. Jodé. Ay, tenías de invitar a Diosa. ¿Dónde te apareció? En YouTube. En YouTube, así te lo juro. Mira cómo peleé los ojos. ¿Quién te mandó eso? No, no, me apareció así. Yo estaba buscando cosas. Te apareció. De verdad, palabra, palabra. ¿Buscaste mi nombre? Con Diosa Canales. Señor. Sí, yo he tenido varias experiencias con Diosa Canales. Por cierto, la he visto en estos días en redes, que ha estado muy activa. Ha estado, oye, contundente con lo que dice. Pero también veo que está contundente físicamente. O sea, Diosa Canales, esa mujer nunca ha dejado ese ejercicio. Sí, le ha pegado bien la... La nada. Siempre ha estado igual de bien. Por eso digo, la edad, la edad, la ha pegado bien, la ha pegado bien. Es que ni se le ve. O sea, lo que me sorprende es que tenga tanto tiempo en forma. Porque, oye, vale, es difícil. Uno tiene sus delis, uno tiene sus caídas. Y tú ponte que te mantienes. Yo, cosa que nunca he hecho. Yo de los 22 años para adelante, yo nunca he estado en forma. Antes de los 22, sí. Y, bueno, pero lo normal es que si estás en forma, bueno, un poquito te descuidas, ¿no? Diosa Canales siempre está increíble. ¿Pero tú te consideras que has cambiado mucho, por ejemplo, hace 20 años? Hace, no, hace 10 años. ¿En forma de pensar y eso? No, no, físicamente. Sí, claro, cada vez más gordo. De verdad. Ah, pues. Yo soy el hombre acordeón, hermano. Yo voy a adelgazo, a engordo. Eso es lo que te iba a decir. Eventualmente, dentro de unos 10 años, veremos ya al Manuel haciendo competencia con Oscar Martínez. No, no. Ah, bueno, pero de flaco. Claro, claro, a eso. Sí, no, antes. Antes tiene que pasar, tiene que pasar. Pero sí, como que engordo, delgazo. Pero eso yo creo que es el común denominador. Quien logra mantenerse así, tipo Diosa Canales, o bueno, estoy poniendo un ejemplo de alguien de repente en el que no se dedica, pero hay tanta gente que se dedica al mundo fitness y que se mantiene como en línea toda la vida porque es su manera de vivir. Pero en general es para arriba y para abajo. Claro, claro. Todas mis amigas en algún momento, chaval, tengo 6 kilos más. Ahora no, me logré poner bien y así va. Sí, sí, sí. Y hablando de fitness, por cierto, ¿tú sabías cuál es el animal que se mantiene siempre más en forma, Manuel? Esto es. Yo lo veo así, muchachos. Ya tenía tiempo sin decir. Esto es un chiste de chucho. Es un chistecito mío. Ok, si esto es un chiste de chucho, yo voy a permitir que tú lo lances. Inmediatamente después nos vamos a publicar. Perfecto, me gusta el remate. Si es buenísimo, nos reímos, nos vamos en risas. Si es malísimo, simplemente vamos a escuchar silencio. Si tú escuchas dos segundos de silencio, acompáñanos con un tercer segundo de silencio del Will y nos vamos con la publicidad. El chiste es buenísimo. Ah, entonces, ¿cuál es el animal que siempre se dedica al fitness? Que se mantiene en forma. Los animales que más se mantienen en forma. Los animales que más se... Sí. Y aprovechando que viene Otto, ahorita más tarde, hablando de animales más. ¿Quién? ¿Qué animales? Los del fitness. Mira, hubo risita para allá. Samantha se rió. Botada. Está buenísimo. Botada, pero ya, innatamente. Vaya a buscar poner carta de renuncia. Chao. A las 6.44 minutos, hoy Chucho Rulos en la casa. Aplauso. Arroba Chucho Rulos. Así está en todas las redes. Así mismo. Mira, yo de una veo que el equipo de producción a veces nos tiene noticias, ¿no? Hay unas que son como que súper conocidas por todos. Porque a ver, uno está en redes y más en los tiempos que se viven. Uno está revisando Instagram, Twitter, todas las redes. X, pues. O sea, pero hay otras que de repente te llegan que uno dice, ¿de dónde salió esto? La primera noticia. Y además que me la pongan de primero porque me conocen. ¿Saben qué? Yo voy a caer redondo frente a una noticia que habla sobre queso. Yo le pregunté directamente a Isabel cómo hacen para conseguir eso. Me parece una locura y una genialidad. No, no, casi que buscas el que noticiaslocas.com. Debe ser una cosa así. Sí, cuando. Seguramente. No, de verdad, de verdad. Hay páginas de noticias locas y que, bueno, ajá, vamos a ver. Bueno, un empleado, es el titular, de una estación de servicio atacó a un cliente. Se estaba sirviendo mucho queso. Yo no entiendo esto. ¿Tú leíste esta noticia? Yo no la he leído. La estoy leyendo en caliente. Una situación violenta y casi fatal. Tuvo lugar en una estación de servicio de Arco de la Vega. ¿Dónde es esto? Debe ser en Estados Unidos, ¿no? A un cliente con un bate de béisbol por tomar demasiado queso para Nachos de una máquina de autoservicio. Ah, de estas máquinas, como las máquinas donde uno se echa ketchup. Claro, claro. O sea, que uno va apretando o baja la palanquita, va apretando el botón y sale. Wow. Ajá. Que además es satisfactorio llenar los vasitos. Ahora, este pana en Las Vegas, claro, yo no sabía si era la vega aquí. Yo dije, bueno, en la vega no, no, no creo que haya una máquina para dispensar queso fundió para los Nachos. Yo me imagino tú podías echarle el queso fundido que supuestamente... Claro, eso era lo que tú quisieras. Claro. El hombre dijo, pero vas a abusar. Pero ¿qué habrá hecho este tipo? Porque de verdad que, mira, tú has comido en Estados Unidos, ¿no? No, no lo has visitado. No lo has visitado. Bueno, el tema de la abundancia, con la salsa y ese tipo de cosas es locura. Yo una vez a una cadena de estas muy famosas, le dije al que estaba atendiendo, que era latino, le dije, ya va, pero ¿cuántas salsas tiene? Mi hermano me dijo, era puertorriqueño, me dice, hermano, pueden ser de repente como 20 tipos de salsas. Le digo, ¿tú crees que me puedas dar una para probar la cada una? Por favor, me di una bolsa. Le metió como cuatro potecitos de estos que son rectangulares. Ah, ok, o sea, casi que bolsitas. O sea, no bolsitas, pero las tenían ya separadas así. Sí, sí, pero ¿qué hay? Honey mustard, honey mustard, spicy. Exacto, barbecue, barbecue picante, la salsa rosada. Era una locura la cantidad. Me llevé una bolsa, como si hubiese salido de una piñata. Bueno, más grande que eso. De salsa. Obviamente, ¿qué hice? Fui a Walmart, compré salchicha, perro caliente, cebolla y ceperro. Y si no, él tenía ya el regalo listo cuando vinieras para acá otra vez. Claro, a todo el mundo le regaló salsita y que miren, una salsita china, una salsita otra. Entonces, no escatiman, ¿qué tiene que haber hecho este tipo con la salsa fundida, con el queso fundido en los nachos, para que se armara un rollo con un bate de baseball? Bueno, está que sudo, nunca mejor dicho. Mira, la magnitud de la violencia fue fatal. Ah, bueno, pero es que fue horrible. Sufrió un ejince de muñeca. Su fianza fue fija en 10 mil dólares para poder salir. Me imagino el dueño por andar cayendo la batazo a un... ¿Y por los batazos le quedan con el ejince? Claro, pero de igual, era mejor dejar que se comiera el queso, porque lo que va a pagar es peor. Bueno, muchachos, ya saben, esto es un mensaje, una noticia loca, para que ustedes tengan un día hoy y traten de estar calmados frente a las adversidades, porque bastante uno va a ver adversidades y uno a veces tiene dificultades en el día, pues que el día de ustedes hoy esté bueno, esté tranquilo y si no, respiren profundo. 10 segunditos que todo va a estar mejorando poco a poco. No abusen del queso. Y no abusen del queso tampoco. Chucho, 7.27 minutos, regresamos con La Casa por la Mega, hoy con el Dr. Oto. Natalia, en modo viaje, creo que está para curarse, imagínense ustedes echando pasaporte para afuera. El Dr. Oto, bueno, siempre nos está acompañando hablando, nuestro veterinario de confianza, que por cierto, tiene su podcast. Hoy voy a estar, ¿es hoy, Oto? Hoy. ¿Es hoy? ¿A qué hora? Hoy, de 3 a 4. Ajá, ya les vamos a anunciar en redes sociales, arroba Doctor Oto TV, y en las mías les vamos a poner ahí para que vayan y me escuchen, hablando de Balto y de la vida. Es así. Balto, mi perrito. Gracias, Oto, chamo, bienvenido, como siempre. Hoy, Oto, no está en un tema, si no me equivoco, vamos a hablar de las mascotas y la playa. Sí, buenos días. Yo sé que tengo mi cochinito de estos como los que están en las Bahamas, y siempre me lo llevo para la playa. No, no tengo. Pero a Balto sí me lo llevé, y yo recuerdo todas las preguntas que te hice, el tema de tenerlo, ¿cómo se llama esto? Al día, hay una vacuna, de hecho, contra un parásito, ¿es una vacuna? Ah, muy bien, no, no es una vacuna, es una desparasitación, porque en algunas playas, que las condiciones climáticas y geográficas favorecen al crecimiento de un gusano que se llama microfilaria. Eso, que se aloja en el corazón. En el corazón, y esa microfilaria se transfiere porque está en el aparato succionador, en la probosidad de algunos zancudos. Entonces, al llevar a la mascota desprotegida. Perdón, pero es que los mosquitos, ¡basta ya! O sea, esa gente mata más que nadie, los mosquitos son asesinos. Ese es el animal que más mata humanos desde la historia. Sí, claro, chicos, dengue, broma, todo. Sicas, todo, todo. Exactamente. Entonces, si vamos a, o si lleva a su mascota a este tipo de playas, debe protegerlo con un desparasitante antes de... Exacto. Ahora, ¿esto no afecta a humanos? No, este no. Hay microfilaria en humanos, se llama elefantiasis, pero es otra historia. Ah, es otra historia, claro. Bueno, pero yo arranqué como por el paso dos. Yo me fui como muy adelante ya a hablar de esta desparasitación, porque recuerdo que fue una de las cosas importantes, además de otros cuidados. Pero, ¿por dónde comenzamos? Si yo quiero llevar a mi mascota para la playa. Ok, por esa primera etapa de qué voy a preparar, qué voy a llevar antes de... Porque, ¿en qué me baso yo cuando preparo este contenido? En la experiencia de la cantidad de personas que me han llamado durante tantos años cuando ya tienen el problema, cuando ya estoy en la playa. Y créanme, el 99% de los problemas pudieron ser evitados. Claro, previo. De hecho, aunque ustedes no tengan pensado ir a la playa, porque créanme que yo estoy cero, cero en posibilidades de ir ahorita, que tengo dos bebés, una chiquita, y ahorita no estoy en mood para llevar a Balto, y que no me voy a llevar al perro para la playa. Eso no va a pasar. De hecho, les digo algo más. Estoy cero en mood de ir a la playa. Me encantaría decir, ay, me olvido de todo, pero no estoy ahí. Pues emocionalmente yo soy sincero. Y siento que no estoy para ir para la playa. Y ustedes, me imagino, me entienden mejor más de lo que estoy diciendo. Pero alguien que diga, bueno, en el futuro. Entonces, lo primero es entender lo que está diciendo Otto. Que la mayoría de las cosas es preparación, pre. Es antes de, no es allá. Exactamente. Es que, de hecho, creo que no han comenzado las clases. Por eso muchas personas dicen, vamos a echar un viejito de playa para cerrar las vacaciones. ¿Cierto? No han comenzado las clases. Por eso es que esta semana han estado constantemente preguntándome esto. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema para que la gente tome nota de una vez. Es muy sencillo. Igual, si no puede tomar nota, sé que lo puede recordar. Primera etapa. Suena cliché, pero deben tener un maletín de primeros auxilios. Porque cuando están allá y ocurren vómitos de reas o heridas, llámate a Otto. Otto, el perro está vomitando. ¿Qué le doy? Bueno, mira, búscate. Vas a darle cinco gotas de no traje. Bueno, ok. Entonces, prepárate cinco cc de este jarabe que no traje. Es que yo estoy en un monte y tú te vas para el monte, así como te vas con un niño, te vas con un perro y no te llevas nada. Eso lo aprende uno cuando es padre. Cuando te vayas para la playa por primera vez, tú te vas a dar cuenta que no solo tu esposa va a meter que si teteros y todo aquello, sino que tú vas a decir, espérate, el antialérgico, el antialérgico, déjame decirle al pediatra. Don, mira, voy a estar en la playa el fin de semana, usted está de guardia. Porque uno, con la mente responsable, te hace cuidar, cubrir este tipo de cosas. Entonces, prepárese un maletincito con algunos elementos. Ojo, los que voy a mencionar, algunos son principios activos. Si se me escapa alguna marca, sorry. Pero la idea no es que sustituya al médico veterinario. La idea es que usted tenga a la mano una herramienta. Para que el médico te guíe. Claro, para que te diga cuánto le vas a dar y en qué momento se le vas a dar. Llamas al médico, para eso llamas al chamán si no tienes medicina, porque no hay otra. Eso, o, bueno, yo traje, por ejemplo, omeprazol. El perro estaba vomitando y le di dos omeprazol ya, doctor. Hice bien, eso no tiene nada que ver. Y muchas veces por meterle a un medicamento, empeora el cuadro del vómito. Entonces, en líneas generales, hay un jarabe rosado, peptobismol, bismutol, que va a ayudar bastante cuando hay cólicos o cuando hay esas blandas. Ojo, no es que lo... Yo no sabía que los perritos, por ejemplo, podían. ¿Y los gatos? Los gatos no pueden tomar bismutol, ¿ves? Ese es importante. Entonces, yo me llevé el gato para la playa. Y yo escuché que Otto dijo, esto para la diarrea. Los gatos no pueden tomar bismutol. Los gatos son aléctricos al merteolates, son aléctricos a la aspirina. Generalmente reaccionan al yodo. Entonces, cuidado con esto. Siempre lleve el número de su médico veterinario. Yo todo lo pregunto. Es excelente. Yo no voy a darle nada a un perro. Sin preguntar a ti. Sin preguntar a ti. Aunque yo lo haya escuchado acá. O sea, yo sé que el gato no... Por ejemplo, a mí lo que me queda aquí, porque no voy a memorizar todo. Dije yo... El gato tiene un montón de no. Exactamente. Entonces, si yo tengo gato, voy a tener que ser muy estricto con las preguntas porque no voy a cometer el error. Eso. Y el perro también tiene varios no. Bueno, tengo un conocido que... Bueno, un desastre porque se le ocurrió darle... ¿Cuál es el que no se puede? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Ese es el clásico. El ibuprofeno al perro. Ese es el clásico. El perro estaba claudicando, le estaba acojeando. Bueno, yo le di dos ibuprofeno. Otro, mira, ¿sabes que el perro estaba acojeando? Y yo le di uno o dos ibuprofeno. Ya, no digas más. Ahora tiene vómito de arregla, está tirado y estás preocupado. Sí, ¿por qué? Hice mal. Intoxicado grave. Pero ¿por qué no me llamaste antes de dárselo? Llamen antes de dárselo. Pero es que eso es una maña. El tema de la automedicación viene muy de... Hay como una generación ahí entre mamá y abuelo, nosotros, que tomaron ciertas riendas que creo que no había que tener. Cuando te das cuenta en el mundo, en el mundo para... O sea, en España comprar un medicamento es un problemón. Tienes que tener realmente el récipe y casi que hacer una videollamada con el médico para que te vendan cualquier cosa. Bueno, ¿cuántas personas nos llaman diciendo que le limpiaron los ojos con manzanilla? ¿Y por qué me está llamando ahora? Es que ya tengo como siete días por el sol y no mejora. Claro, porque eso ya está en desuso. Eso a lo mejor funcionó cuando estaba la abuela, pero ya hoy día eso no se recomienda. Pero lo que contaba de las farmacias es que hay mucho cuidado con el tema de vender medicinas porque la gente se automedica. ¿Y por qué? Bueno, porque está malísimo automedicarse porque uno no es médico. Esa gente estudió cinco, siete años. ¿Sabes? Se preparó. Y no solamente eso, nos continuamos... Preparando. Claro, porque las cosas cambian. Los antibióticos que funcionaban hace diez años ya hoy no funcionan. Y tristemente sigue existiendo la automedicación. Esto que voy a comentar no le suena familiar. Me está doliendo la garganta, creo que me da gripe. Me voy a meter dos Benzetacil y un Complejo B para cortar la gripe. Eso no existe. Eso no debe ser. Las doñas cocteleras. Sí. Esas son las bartenders de las medicinas. Se ponen su changa y empiezan a coctelar. A mezclar cosas. Veterinarios. He escuchado lamentablemente, es veterinario, estos que están en formación. El perro tiene, ¿qué es el coctos de perrera? Que es una tos seca. Y luego el récipe. Anticilina. Pero ¿por qué le mandan antibióticos a un perro que tiene una tos seca? Que no tiene infección además. Pero es que de verdad, el tema de las mixers de las doñas de cierta edad es impresionante. Con los productos de limpieza es igual otro. Mezclan que si el lavanzan con el maje y entonces después ahogados, asfixiados. El baño. Es increíble. No, pero es impresionante. Mi hijo, usted me dio esta meditación. Usted que es el maestro de yoga. Yo le metí dos padres nuestros. ¿Por qué usted mezcló dos cosas? Para potenciarlo. Para potenciarlo. O sea, las doñas, las abuelas, tienen esa energía de querer potenciar todo. Yo, doctor, al perrito yo le puse la gotica. Se le agregué también una, lo mezclé con sábila. ¿Pero por qué usted mezcló eso con sábila? Si yo le dije que lo mezclara con sábila. Con todo cariño, las señoras que nos ayudan en el servicio también tienen una máxima. Si poco es bueno, mucho es mejor. Claro. Métile un poco más. Señora, yo le dije una tapa porque le puse un chorro bueno. Si poco es bueno, mucho es mejor. Claro, claro, claro. No, 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 no. Bueno, estamos eliminando eso. Por favor, prepárese un maletín. Con mucho cariño, es de muchas abuelitas, pero no, no, no. Hay que llamar al doctor. Sí, sí, exacto. Entonces ya preparaste tu maletín con estas cosas que tu perro necesitaba. El antialérgico, un esteroide, algo para curar alguna herida. Prendizona, por ejemplo, puede ser esteroide. Prendizona, ese no debe faltar. Ese nos ayuda muchísimo. A otro al perro se le está llenando la cara, se está hinchando todo lo que habrá pasado. Ese es el único que yo sin falta tengo. Ese hay que tener. Porque me ha pasado, a Valtos le han picado abejas y se hincha. Y ya me pasó una vez bajando para Caracas con el perrito de tu, no nos conocíamos. Estaba casi que de seis meses. Sí, seis meses. Y era una pelotica. Y yo aterrado rezando esa Panamericana a toda máquina para llegar a la broma. Y nada, no pasó nada. No llegaron, le pusieron su broma y no, no, no. Pero qué susto. El susto es que hay algunas mascotas que son alérgicas, que reaccionan de manera exagerada a picadas de insectos, generalmente de abejas, y se inflaman la glotis, la glotis. Debajo de la lengua se pone como que si tuviese una guamala, una gelatina blanca y se empieza a inflamar y inflamar, indudablemente disminuye la entrada de aire y empieza la asfixia. Sin tanto detalle, otro, que justo le tengo pánico a eso. Ok, bueno, ya saben, ¿no? Quiten esas fotos. Me están volviendo locos. Preparen entonces su maletín. Dos, su certificado de vacunas y una correa en buen estado. ¿Por qué el certificado de vacunas? Aunque sea te lo he cañado. Excelente pregunta, porque no tengo ni idea de por qué. Porque si tu perro por casualidad muerde a alguien o es mordido por alguien, lo primero que te van a preguntar, sobre todo durante la discusión acalorada, es si tu perro tiene o no tiene vacuna. Se la saca. Claro, señor, quédese tranquilo, mi perro está vacunado. Aunque no esté vacunado, no va a haber problemas, etcétera, porque en Caracas, en Caracas, en la ciudad no tenemos rabia. Si su perro ya fue vacunado, aunque las tenga retrasadas, las posibilidades son pocas y muchas personas tienen el miedo de que ese perro me mordió, me va a transferir rabia. Ya va, tampoco es así. Si usted está viendo el perro, de hecho, el protocolo dice manténgalo bajo supervisión durante los siguientes nueve días o si ese perro durante los siguientes nueve días ya come, tome agua, no le pasa nada, mueve la cola, a usted no le pasa nada porque no es lo mismo que un perro de tu casa. Voy a tu casa, por ejemplo, y le piso la cola alto y va, toma, eche un su mordisco. ¡Déjame el certificado de rabia que ese perro me puede transferir rabia, señor! Una cosa es distinta, la rabia emocional, porque usted le piso la cola a una rabia viral que es la mortal, que por eso es que piden el certificado de rabia, pero si no aparece el certificado por ninguna parte y usted ve ese perro durante esos nueve días normal, no pasa nada, decía que es distinto a que yo le muerda la cola al perro de tu casa, a que yo venía caminando por la playa y un perro me mordió y el perro se escapó y se perdió. Dios santo, no encuentro ese perro, ahí la historia cambia, porque tú no sabes, repito, si en esos nueve días ese perro se va a morir por cualquier razón. Te pregunto, la rabia es algo, o sea, hay una teoría, por eso que la gente, quiero que la lamentamos de una vez, que si el perro, o sea, el perro no muestra que tiene la rabia, pero si él te muerde y como que se activa, ¿eso es cierto? No, no es cierto. Eso no es cierto, el perro se le ve, o sea, tú ves un perro y dices, este perro tiene rabia, ¿tú te das cuenta, por ejemplo? Bueno, fíjate que interesante, el virus de la rabia va por el sistema nervioso, viajando a unos milímetros por día y ese virus viaja de donde esté la mordida, donde fue inyectado el virus a través de la saliva, hacia el cerebro, hay una parte del cerebro específica que se llama astas de amón, una vez que él se replique en el cerebro, empieza la sintomatología o la signología en el paciente. Pero en el perro. En el perro, entonces ahí ya tú ves que el perro, la gente dice, le tiene miedo al agua, hidrofobia, no es que le tiene miedo al agua, es que hay una parálisis de los músculos faciales, de los músculos masticatorios, él no puede tragar agua, al no poder tragar agua, no puede tragar saliva y empieza a respirar con la saliva en la boca y hace la famosa espuma que conocemos en todas partes. Uy, no. Ok, entonces, él ya tiene sintomatología. Además, las pupilas no las puede cerrar y le molesta la luz. Entonces le dicen fotofobia, no es miedo a la luz, es que le molesta porque tiene las pupilas dilatadas y busca un lugar oscuro. Ese animal... Yo he visto gente haciendo un rave, por cierto. Sí, ese animal que ya está presentando su tecnología, de ahí el virus baja las glándulas salivales y es ahí donde te va a transferir. Es por eso que si él te muerde teniendo esos signos, se va a morir en menos de nueve días, entonces a ti te da chance de irte a vacunar. Pero si él no tenía el virus en el cerebro, no tenía signos y aún no estaba replicada en las células de las glándulas salivales, las posibilidades de que le transfiera son prácticamente nulas. Sin embargo, da chance... O sea, uno cuando te muerde un perro con rabia te das cuenta que tiene rabia. Sí. Perdón, perdón. Si es grave. Si el perro tiene rabia, él debe tener esos signos y si no los tiene en ese momento... No va a ser grave. El protocolo... Bueno, pero el protocolo dice que tienes que esperar nueve días y si presentas los signos de esos nueve días, tienes que irte a vacunar. Ahí no hay duda porque es fatal. Y vacunarse preventivo, como es un poco ansioso. No, 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 claro. Claro, nosotros los médicos veterinarios, los que se encargan de capturar vampiros para las campañas antirrábicas, las personas que trabajan con primeros auxilios que van a sitios de desastres donde pueden ser atacados... Tienen que estar vacunados. Tenemos que estar vacunados. De hecho, a mí me tocó vacunarme una vez que estábamos en una práctica de patología, hicimos la necropsia y mandamos el cerebro al laboratorio para diagnosticar o descartar si ese becerro había muerto por rabia y llegó la Guardia Nacional a buscarnos porque es un problema de salud pública y dijo, fulano, fulano, fulano y fulano, vámonos, acompáñense que tienen que vacunarse porque salió positivo la mascota, el becerro que ustedes habían trabajado. A pesar de que estábamos protegidos, era un riesgo. Manejamos un cerebro con rabia y tuvimos que irnos a poner las dosis de vacuna. Si usted lo muerde a un perro y el perro se le pierde en esos nueve días, usted no puede saber cómo muerde, pero usted debe irse a vacunar. Pero solamente así, no es irte a vacunar porque el perrito de mi casa me mordió. Eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, a mí me pasó justamente lo que tú dijiste, Balto, que le pisé la cola. Y te echó un mordisco y no te va a transferir nada. Porque andaba muy asustado, eran condiciones bien particulares, que estaba viviendo mucho estrés, Balto, por muchas razones y de mala suerte. Y me tiró un huequito y después estaba el pobre que se retorcía al rado mío pidiéndome como perdón. Porque fue una reacción demasiado instintiva. Yo en el momento, con la gotica de sangre, sobándolo, calmándolo, porque yo me di cuenta de que lo que pasó fue algo que él no pudo controlar. Y yo me asusté cero. Cero, es mi perro. Claro. O sea, eso no va a pasar nada. ¿Qué tal si es el perro del vecino? Uno debe tener la misma cabeza fría y este mismo conocimiento para llamar a la calma. De hecho, me llama el dueño del perro que mordió. Oh, esto, estaba vencido el certificado, chamo, vacúnalo ahí. No, no, porque el protocolo dice que no, debes esperar nueve días. Exacto. Porque debes cumplir eso. Entonces, vamos a ver, el botiquín. El botiquín, el certificado de vacuna. Para el viaje. El certificado de vacuna, ya saben por esto. Mira, mi perro está sano. Sí, un paseador en buen estado, un paseador en buen estado, porque tú no vas a tener el perro suelto. Usted ama y adora a su mascota, pero usted no sabe si el señor que está al lado le tiene fobia o el niño que está enfrente le tiene miedo a los perros. Sí, vale, amarren a los perros. Tienen que amarrar a los perros. La gente si anda loca con el perro suelto y que no, no, es que yo lo tengo entrenado. No, pero es que no es eso. Eso, él hace caso. Para nada. ¿Viste? Sí, sí, sí. Eso es para que recuerde. Nos mandaron a pasear a nosotros. Mira, ¿y hay algo más, Joto, en esta lista? En esa lista de ida, sí, bueno, la protección antifilaria y los platos, los platos del perro y una camita si es posible. Ok, llevarle... Ajá. Y la comida. Te tengo una pregunta, porque nos queda un poquito tiempo. Déjame hacer publicidad volando. Vaya peso. Y te la dejo esta pregunta. El tema de hidratación del perro con el calor, exposición al sol y si de repente hay que rociarlo con agua dulce, porque por ejemplo, Balto, yo lo llevé, la vez que lo llevé y gozó en el mar, pero ese tema del salitre y el perrito. Y el protector solar también, es una buena pregunta. Ah, bueno, todo eso lo hablamos en dos minutitos al regresar volando, vamos con la puli y ya venimos con la casa por la mega, donde sea. 7.49 minutos de la mañana, el Doctor Otto está en la casa, arroba Doctor Otto TV, la digo de una vez, para que lo sigan, para que estén atentos, para que conversen con Otto. Además que Otto tiene alrededor de un montón de servicios, no solo es veterinario, tiene su hotel donde se pueden quedar los perritos. Trenamos el hotel para gatos. Ah, sí. Tenemos el hotel para gatos. ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, estábamos entre ponerle que sí, Gatoland o algo así, pero la verdad es que nuestro hotel se llama... Es que sabía, dije, es que hay buen nombre para ponerle ahí. Sí, ahí puedes ponerle todo por ahora, o simplemente Hotel de Gatoland. Hotel de Gatos, ¿no? Hotel de Gatos. Sí, Hotel de Gatos. Hasta ahora Hotel de Gatos. ¿Cuál es la diferencia? Porque no lo llamas Arena Suite. ¿Qué delicia para el gato la arena? Oye, ¿verdad? Arena Suite. Me gusta. Sí, porque el otro se llama Hotel Pet Suite. Este pude decir, Marcelo, Arena Suite. El Arena Suite. Eso suena bien. Bueno, ¿cuál es la diferencia de este hotel? Porque yo tengo un hotel para gatos, un montón de gatos metidos en una jaula a la de la otra. Pues no. En este hotel, lo que decimos fue cercar un espacio bastante grande. Te estoy hablando de unos 30 metros de largo por unos 20 metros de ancho, de 3 metros de alto. Y ahí adentro hay túneles, laberintos, cosas para que ellos se puedan montar por encima. ¿Tienes ahorita? Quiero ir a verlo. Dale, pues. Buenísimo. Quisiera verlo. ¿Hay sueltos libres? Y ahí están los gatos. Y claro, después tienen su refugio. Al principio ellos, ¡ay, ¿quién eres tú? Ah, pero al ratito dices, este espacio tan grande, tú eres loco, deja el estrés. Y tripean juntos. Sí, 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 sí. Interacto. Oto, quedó todo el pendiente, quedó pendiente todo el tema del calor, de cómo manejarlo. Bueno, de hecho lo habíamos dividido en tres etapas para que sepan los que se conectaron. Ahorita estamos hablando de qué hacer para llevar a tu mascota a la playa y apenas estábamos hablando de la primera etapa, que es el pre-viaje. Teníamos que hablar qué hacer durante el viaje, qué hacer en la playa y qué hacer de regreso. Pues vamos a tener que hacer estas dos para el próximo programa. Listo. Pero bueno, muchachos, espero haya servido muchísimo el tema, sobre todo la parte de las medicinas, el concientizar que no se da nada, porque algo que parece para nosotros el día a día, hay un ibuprofeno, me duele aquí. Le daña el hígado, le daña, perdón, el riñón y el estómago. Es que la persona que te digo fue fatal lo que me pasó, se murió el perrito. Así es, así es. Y con los gatos, ya sabes, nada de yodo, llame a su veterinario. Sí, señor. Arroba Doctor Oto TV, gracias Oto, te queremos mucho. Igual, cuídense. Esta tarde estoy hablando con Oto de Balto, atentos a nuestras redes que vamos a publicar el link. Es correcto. Ya venimos con la tercera hora de la casa aquí en La Mega, donde sea. Ocho, dos minutos, regresamos con La Casa por La Mega. Yo no sé qué está pasando, pero esta cabina está helada, mano. Está especialmente fría. Me imagino que es para poder conservar este bombón que me acompaña el día de ahí. De Altagracia de Orituco para el mundo. Llegó derretido el bombón. Hizo así. ¡Ay! Sí, buenos días a toda la familia tradicional venezolana que nos escucha a lo largo y ancho del país. Ajá, le metiste un extra. ¡Ah, claro! Luróscopo, nuestro astrólogo de confianza, está en la casa. Hoy me han ido acompañando. Estuvo Chucho, después el Doctor Oto y ahorita el Luis va a estar conmigo en esta tercera hora, donde nos vamos a poner esotérico, nos vamos a poner astrológico y también vamos a hablar de la vida. ¿Por qué no? Claro que sí. Tú, Luis, además Luis, fíjense, yo lo he ido conociendo. Cuando estaba en Altagracia de Orituco, estudiando comunicación, que estoy hasta aquí, pues. Yo estoy aquí, estoy aquí. Pero era un Luis que se imaginaba haciendo de repente periodismo deportivo en un momento. Sí, ese era mi sueño. Mi sueño era estar narrando los partidos de la Vinotinto, de la Champions, o sea, como era mi meta y bueno, luego la vida me trajo a... ¿Has visto astrológicamente o con la lectura del tarot que estás... ¿Se puede decir que estás iniciándote? No, tengo full tiempo ya, solo que no lo hago tan público, porque le tengo mucho, o sea... Ah, yo... No, lo digo porque como andabas en clase, sabía que te estás preparando, pues. Ah, ahorita estoy como en un curso como avanzadísimo, como de combinaciones. De repente, no sé, te salió esta carta con esta carta. O sea, ¿qué implicaciones puede tener dentro de una lectura? O sea, es mucho más complejo. Pero sí tienes años leyendo. Tengo ya como tres años leyéndolo, solo que el tarot tiene una energía más compleja que la astrología, porque la astrología es matemática, es dos más dos es cuatro. O sea, no hay para dónde agarrar. El tarot es más interpretativo y obviamente tienes que ser más responsable con lo que ves y lo que dices. Claro, tiene que haber también un poco de desarrollo de intuición, ¿verdad? Exactamente. O sea, no es para todo el mundo, siento yo. Bueno, o sea... O la puedes desarrollar a partir de... Hay gente que la desarrolla. Yo he estudiado con gente que no era tan buena cuando comenzó, que yo los escuchaba hablar y decía como... Y ahora... Ahora son increíbles. Así mismo. Yo pensé que había que tener como el golden touch, o sea, como que había un toque dorado. Esa gente como muy espiritual o con algún toque de evidencia o algo como para poder meterse en el camino del tarot. No, creo que es más que la gente se lo tome en serio. ¿Sí? Sí, porque hay gente que es que, bueno, ¿cuánta gente tú no ves hoy en día en TikTok, en Instagram que comienzan a lanzar cartas y dicen como... Si ves esta carta, es porque vas a encontrar el amor en cinco minutos. Compártela. Ay, no. Y tú ves la cantidad de compartidos, cien mil compartidos. Y esa gente más sola que la una. Exactamente. O sea, al final es también la responsabilidad... Es demasiado charlatán. La responsabilidad que tú tienes con el mazo. Porque al final el mazo tiene una energía. Es una cosa como medio densa. Recuerdo que la primera vez que lo compré a dormir, leí las cartas en la cama. Imagínate tú. Pasé como tres días sin dormir. ¿En serio? Te lo juro. Y luego le pregunté. O sea, no fue como por nada malo, sino porque al final yo había cargado como el espacio de esa energía. Y yo no tenía ni idea de cómo limpiarlo, de cómo conectarme con él. Y desde ahí fue como... Pero veas que tiene su tema de manejo de energía. De respeto. Sí, totalmente. Mira, bueno, esto sería una conversación súper adensa la que pudiésemos tener aquí alrededor de temas como esto, donde, bueno, entendemos mucha gente que cree, mucha gente que le da su puesto y otra gente no cree nada de esto. Nada. Y bueno, chévere. Está bien, María Teresa. Tú tienes derecho a creer en lo que tú quieras. Claro, José Luis. Oye, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Pero te voy a preguntar, ya hablando de tu pasión por el deporte y la vino tinto, y por esto ya en algún momento hablaste de... Hablamos del tema astrológico de la vino tinto. ¿Tú le has echado una lecturita de tarot o has analizado los eventos astrológicos con la vino tinto? Porque yo sentí que íbamos muy bien, tuvimos este momento, pero yo sigo sintiendo que el camino para ir al mundial va. No, yo también lo siento. Solo que luego cuando, o sea, como que después de la Copa América, yo volví a ver la carta como para ver qué iba a pasar y la vino tinto nació con el sol en la casa 8. O sea, es algo como bien importante. Donde el chavo, justamente. Que hay que llorar. La casa de la... Nos toca mucho. Nos toca llorar. No, es como la casa 8. Es la casa de la transformación. Es la casa donde toca fondo para levantar. Don Ramón era un abusador. Le pegaba un niño. Sí, era un abusador. Me estoy cayendo ahorita en cuenta del abuso que había en el chavo. Pero eso es maltrato. El chavo tenía muchas cosas. No, el chavo era puro red flag por todos lados. Claro, a su nace yo no la voy a castigar y el pobre Chespirito, ¿sabes? ¿Cómo era que se llamaba la mamá de Kiko? El Doña Florinda. Doña Florinda. Cuando aparecía el profesor Girafales se olvidaba hasta que tenía un hijo. Ay, verdad, qué horror. Se le bajaban las bragas y esa señora quedaba ahí. Ella pudo haber abandonado a su hijo por un hombre. Por un hombre. O sea, imagínate tú. Y le compraba todo y defendía al hijo a todas porque mi nene no hace nada malo. Clásico, ¿no? Y al final es como hoy en día lo cancelarían. Pero claro, pero el Don Ramón era, le pegaba a un niño que no era su hijo, que tampoco le puedes pegar a tu hijo, pues, pero o sea, peor que peor todo. No pagaba la renta. Ajá, nunca tenía plata. Era un ser humano muy malo. Y maltrataba a un niño que era el chavo que estaba en la calle. Exacto, que no tenía ni para la torta de jamón. O sea, era un niño como que ni siquiera era un niño que se metía con el no. Era un niño que no tenía ninguna posibilidad. Además, Doña Florinda nunca invitó a comer al chavo para dentro de la casa. ¡Ah! O sea, que luego que... ¿Ah? ¿Sí pasó? ¿Lo invitó a comer? ¿Cuándo? Ah, bueno, defiende a Doña Florinda, Wilmen. Aquí está nuestro operador defendiendo. Está bien, pues. Aquí no se habla mal de Doña Florinda. Pon un letrero, pues. No, ¿sí lo invitó? Un episodio especial. Un episodio especial. ¿Una Navidad? En un episodio especial donde pusieron a comer al chavo con... ¡Ay, qué cuchi pusieron en su torta! De 10.000 episodios en uno le dieron comida. En uno le dieron comida. ¿Qué veías tú de niño? Inciso rápido. Yo veía al chavo. Veía a la chica superpoderosa. Alguien de Alta Gracia de Lituco. Tiene que ver el chavo, os juro. Y somos tú y yo. Era fan de somos tú y yo. Qué loco lo del chavo a pasar... O sea, sigue pasando. Que uno sigue viéndolo. Te digo esto. Yo tengo un amigo muy querido que su abuela italiana vivió en Venezuela muchos años y después se fue a vivir para Italia de nuevo. Cuando la señora vino de vacaciones, ponte que tenía 15 años sin venir a Venezuela. La señora, bla, un itañol, pero muy italiano. Bueno, su momento preferido fue sentarse con un pan dulce, una malta, a ver el chavo. Esa doña italiana. Tú puedes creer que una belleza es venezolanidad. Le cambió la vida. Le cambió la vida el chavo. Y esa señora del año de Kitty Plum, viendo el chavo, y tú, que eres muy joven, veías el chavo. Claro, ¿cuántos años tienes tú, Luis? Voy a cumplir 28. Por eso, porque eres joven. ¿Por qué? Bueno, porque los canales de televisión siguen pagando, pasando lo mismo. Y por eso Baywatch, hace dos años, todavía estaba en prime time, madre de tú. Y la gente lo sigue viendo. Bueno, al final es el impacto cultural que tiene. Claro, total. Y somos tú y yo, muy somos tú y yo, entonces. Muy somos tú y yo, era mi cosa favorita de joven. Ya ahorita lo voy y me da cringe, pero de joven. Por eso Natalia Moretti, para ti es... Natalia Moretti es como... Imagínate. Claro, ahora si veas... Estoy sentado en su silla, Venezuela. Estoy llenándome de la magia de somos tú y yo. De la campeona de Bailando con las Estrellas. Exactamente. O sea, que si tú ves a Cheryl o a Víctor, también te da algo, ¿no? O sea, ya no tanto. Porque ya es como adulto. De niño sí me pasaba full, que era como... Wow, Cheryl, Víctor, Rosemary, como que los amaba a todos. Hoy en día, bueno, algunas personas son muy cuestionables. No las puedes amar. Ya Aran no es tu galán. O sea, hay personas que, bueno... Sí, sí, cada quien tiene su mundo y ya tú creciste y ya... Exactamente. Aparte de Taylor Swift, ¿quién es así como admiración que tú hay? Y dices, oye, yo admiro. Yo tengo uno y es Rafa Nadal, el tenista. O sea, siento como una admiración brutal por él. Seguro lo conozco y después lo odio. A mí me pasó con Karol G, que a mí siempre me encantó su música y cuando la vi como... Cuando vino para acá, para Caracas, ella se paró en ese escenario y yo dije, tipo, ella es el mejor ser humano que llega al planeta. Y desde ahí como que conecté con ella de una manera diferente, que no es como... Que lo traje su música. Tienes pinta de ser, aunque no te veas... De los que te enamoras del artista y dices, mi amor, para siempre. Eres fiel ahí. Sí, sí. Si eres, ¿verdad? O sea, Taylor Swift nunca va a bajarse de tu corazón. Nunca. Y ella puede hacer lo que sea. Yo decidí no buscar esta información, pero Trump dijo que odiaba a Taylor Swift. ¿Eso es cierto? En serio, podemos verificarlo, porque si es así... Si es así, si es así. ¿Sí estás seguro? Estoy seguro que lo dijo. ¿Qué sentiste en ese momento? Que Kamala Harris era la mejor mujer del mundo. No, es que ya ellos tenían como una guerra desde hace tiempo. Y la gente como que se sorprendió mucho, como que Taylor Swift va a apoyar a Kamala Harris, pero al final es como que siempre ha sido demócrata. Claro, y era de esperarse. Pero lo loco es que él, ¿para qué le dedica? O sea, ¿para qué quiere revolver las joyas del mundo? Me explico poniendo, odio Taylor Swift. O sea, ¿para qué? Decir, yo no diría eso nunca en público de nadie. Y es que a él ya le ha costado, a él le costó en las elecciones del 2018 de Tennessee. Ella se fue como en contra, o sea, Taylor Swift fue en contra del candidato republicano y ella logró que 25% más de jóvenes se inscribirán en el registro electoral. Claro, pero es que le estoy diciendo, Taylor Swift ha generado rollo en Asia. Porque un país no agarró todas las fechas de los conciertos para quitarle la oportunidad a otro y generó un tema político. O sea, Taylor Swift fue cambiar políticamente países. Esto es muy fuerte como lo que va a pasar en Estados Unidos y yo lo hablaba desde el área de la astrología, sobre todo ahorita que estamos en temporada de click. Si Taylor Swift pide hacer una vaca, la gente pone. La gente va, no, la gente va. Mira, no, de verdad es impactante lo que logra Taylor Swift. Impresionante. Eso no entiendo por qué este señor quiere ganar ese rollo. Para que yo no hubiese dicho nada, aunque ya el rollo exista, ¿para qué va a ganarse ese problema? Al final, bueno, ya sabemos que el señor tiene problemas. Sí, bueno, créanme que no quiero ni analizar política nacional ni internacional. No, no entiendo ninguna, la verdad. Pero ¿sabes qué hay que analizar? Los eclipses. Sí, por supuesto. De hecho, yo lo que voy a decir es, vamos a escuchar música. Está sonando Taylor Swift en tu honor, Luis, de fondo. Yo aquí estoy, que me pongo a cantar y hoy un concierto a toda Venezuela el día de hoy. Luis, Luis, yo me lo imagino en pandemia, solo en la casa. No, yo me estoy en la coreografía. ¿Te sabes coreografía de las canciones? Claro, entonces me voy a dormir, pongo la canción y hago como enfrente al espejo. ¿En serio? Y me voy a dormir feliz. Ustedes también busquen su manera de estar feliz, hagan coreografía. Vivan la vida, a las 8 o 13 minutos. Hacemos una pausa y venimos a hablar de eclipses con nuestro querido Luróscopo aquí en La Mega, donde sea. Una platica, ¿vale? Miren, muchachos, acabo de ver un Porsche, acabo de ver un Porsche que si yo me compro ese carro algún día en la vida, yo sí cero de, ¿cómo se llama esto? De verdad, de tener como aspiraciones materiales de ese tipo, pero en particular ese Porsche vale una platica, pero lo deseo mucho. ¿Cómo está el Luróscopo? Está aquí en la casa hoy haciéndole el quito de Natalia en esta hora. Hoy estoy sentado en la silla de Natalia Moretti, pero hoy la voy a llenar de magia, de astrología. Nuestro astrólogo de confianza, experto en temas esotéricos y... Y yo, de fuera del aire, estábamos hablando un montón de cosas y recordé el tema ese, dije una platica, porque es lo que vale ese Porsche. ¿Tienes algo así que diga, esto yo me lo quiero comprar alguna vez? Como una ambición material, de verdad. Sí, sí tengo. ¿Cuál? Hay unos zapatos. Que muchísimas. Hay unos zapatos y una marca que son como... que están sucios y están rotos. ¿Sí? ¿La valenciaga? No, Golden Goose. ¿Verdad? No sabía si lo podía decir, por eso estaba como... No sé, pues cuidado, cuidado. O sea, hay marcas que ya son tan distantes que se entiende que no es publicidad. Y esta marca tiene estos zapatos... A mí me encantan los zapatos blancos, me parece que combinan con todo. Los que buscan. Pero siempre se me ensucian y me da fastidio. Se ha brutal porque esto ya está en sucio. Exacto, y yo tengo, te lo juro que puedo tener 15 pares de zapatos blancos. Porque los voy cambiando cuando ya están muy sucios. Ah, ¿y esos zapatos cuánto valen? En como 600 ahorita. No, pero estás pensando muy abajo. Estamos hablando... No, es que es la... Aspiración... O sea, yo entiendo. Yo no me gastaría esto en los par de zapatos. Pero yo estoy hablando... ¿Tú quieres esto, Luis? Yo te estoy hablando de un carro. ¿Me explico? Es un Porsche. ¿Tú te estás imaginando el Porsche de la casa? No, 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 no. Te estoy haciendo el yate, el avioneta. Ah, un avión con avión, un avión privado. ¡Sí! Sí, 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 claro. ¿Tú quieres una avioneta? ¿Para qué? Mira, por aquí dicen que sí, yo no. Podría ir a cualquier parte del mundo y esta es como mi pasión en la vida. ¿Viajar? Sí, como hoy estoy en Tailandia. Pero no te provoca más montarte en tu avión, montar la maleta arriba. Perdón, señor, quítese. O sea, el tener en contacto así como de que es el contacto del avión de camionetica. No, no, no. ¿Tú quieres estar solito en tu avión? No, no, ya me cansé como de pasar por el avión y tener que llegar al último puesto. Claro. Lo que pasa es que todavía no has viajado en primera clase. No. Bueno, una vez me pasó, pero por suerte. Porque el boli iba vacío y me cambiaron de clase. ¿Pero para dónde era? Era que si un viaje de una hora de Bogotá a Medellín. Ahí está el tema. ¿Era un avión interno de Colombia y estabas en primera clase? No. Primera clase de una aerolínea internacional. Nunca, nunca. Ahí vas a decir, chico, no hace falta tampoco el avión privado. ¿Para qué? Si ahí uno está bien, esos gastos, uno contaminando. Mira, le salió a Taylor Swift justamente un informe de lo que gastaba y lo que contaminaba con esos vuelos que hacía. Claro, le están dando durísimo por también... Yo donaría dinero. Si tengo avión privado es porque tengo suficiente dinero para donar, para compartir. Tú eres lo que dices, bueno, yo estoy contaminando, pero yo voy a contrarrestar donando. Estar donando a las organizaciones. Está bien, bueno. Esa es una buena manera, Luróscopo. No, bueno, está bien, ya entiendo. Su avión, yo con mi Porsche estoy bien, no quiero más. Y una nevera, pero gigante. Soy muy de eso. O sea, yo me doy cuenta que los hombres no solamente queremos eso, sino también queremos una nevera. Una nevera. Una nevera imponente. Sí, claro. Ordenada, muchas cosas. Sí, claro, piénsenlo. ¿No quieres una nevera buenísima? ¿No? No, no, no. O sea, la verdad, la nevera me parece como algo irrelevante en el hogar. No, ¿cómo? Porque te la pasa comiendo en la calle. Te la pasa comiendo en la calle. No, no es irrelevante, pero es como, no sé, para qué una nevera tan grande. Claro, la fruta bien puesta por acá, un departamento de helados, claro. No, 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 no. Eso para mí sí es muy importante. Yo estoy seguro, escríbanme en el WhatsApp de la mega, el 04242762532, si para ustedes también es importante la nevera. Y aprovechan, como vamos a entrar ya en el tema astrológico, de contarnos si tienen alguna pregunta para Luis, porque está aquí para responderla. Ajá. Temporada de eclipse. Es que, ¿sabes qué? Nosotros ya hemos venido hablando de la temporada de eclipses. Sí. Es una pausa rara. Es que... Sí, pero... Es lo cierto, pues. Venimos hablando de la temporada de eclipses hace rato, pero hoy hay eclipses. Hoy es el eclipse. Hoy es el primer eclipse de la temporada. Es un eclipse en Pisces. Pisces es el último signo del Zodíaco. El eclipse se da en el grado 25, por lo tanto, al ser un eclipse también de luna llena, que la luna llena siempre marca como finales, revelaciones. Hay una energía como de cierre en todo, porque sí es signo de cierre. Y... El grado de cierre, porque ya está en el grado 25. Exacto. Es una luna llena de cierre, además. Entonces, como que este eclipse es lo que viene. Primero, como que mueve las aguas. Hay como mucha agua en el ambiente, mueve las aguas internas de uno. Entonces, la gente está como sintiendo mucho. La gente está como viviendo como un tsunami emocional, por decirlo de alguna manera. O sea, el que se siente movido tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo, porque además es como... Recuerden que los eclipses tienen un rango de efecto que va mucho más allá de la fecha, más allá de que el eclipse sea hoy. Ya tú puedes haberlo sentido y lo puedes sentir la semana que viene. Esto lo hablamos ya. Hay un pre, que obviamente a medida que te acercas a ese punto de acumulación, a ese momento especial, se va haciendo como más fuerte. Y me imagino que de aquí en adelante viene también un poco a poco se va diluyendo, ¿no? No, porque tenemos... Este es el primero de tres eclipses. ¿Y el segundo cuándo es? El segundo es el 3 de octubre y el otro es el 18 de octubre. Eclipses en todo lo que es literalmente un eclipse, que el sol y la luna... Se conectan y están cerca de los nodos del karma, que son como lo que en astrología rige el destino. Entonces, ¿qué pasa acá? Pisces es un signo que tiene una relación profunda con lo colectivo, con la forma en la que nos afectamos, nos acercamos a la espiritualidad, con la forma en la que nos acercamos también como... La forma en la que percibimos el mundo como de una manera mucho más elevada, mucho más moderna. Es decir, si fuéramos en clics en Capricorn, hablábamos de una forma de percibir el mundo muy tradicional. Pisces es como, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto sea mágico, diferente? ¿Y cómo podemos hacer que la gente se sienta como más cómoda? ¿No? Que son un poco como los procesos que vamos a estar viviendo como a nivel colectivo. Y a nivel personal, es como organizo yo el desastre emocional que estoy sintiendo. Pero qué loco, porque realmente, cuando tú ves el mundo, yo creo que las redes sociales nos han dado una visión, obviamente, súper global de lo que pasa. Y uno ve como mucho caos en todos lados. O sea, yo veo noticias en la franja de Gaza, y bueno, me alarmo y la vida se me hace pedazos. Veo noticias en, ¿cómo se llama esto? En, bueno, toda Asia. Veo noticias en, ¿cómo se llama esto? En Ucrania y en Rusia, mal tripeo horrible. A veces uno escuchando las vocerías políticas en general de banda y banda en Venezuela, también. Y hay mucho que gestionar emocionalmente. Totalmente. Tendrías que estar lejos de la noticia para no estar afectado. Y para no lidiar con eso. Y para no lidiar con eso. Pero creo que sí está, o sea, lo que acaba de decir es, lo veo día a día, el tema de cómo uno lidiar en lo personal contra ese tema emocional que te lo da el cómo está el mundo en general. Y en lo colectivo me interesa muchísimo el tema de que hay una sensación de cambio, ¿no? Astrológicamente, ¿no? Claro, porque al final, este Eclipse en Pisces, lo que viene es abrir como una nueva temporada de Eclipse. ¿Por qué? O sea, esto, y disculpa que la traducción, cuando no hablo de esto de cambio, hablo en cambio global, de la humanidad, para que nadie utilice la palabra para algo que no es. Sí, por favor, María Teresa, no vayas a tergir esas cosas. Sí, sí, a mi hermana te cambia las cosas. Ya bastante tengo con que, bueno, para que a uno a la mejor le cambien las palabras. Ahora, cambio, ¿tú crees que puedan ser el inicio de un mundo que empiece a ser como un poquito más justo y más amable en general, más pacífico? ¿Puede decir para allá? Estamos caminando hacia una era, hacia un mundo que es como mucho más empático, donde lo que la gente quiere es lo que va a comenzar como a marcar realmente la pauta. O sea, ahorita se está desvaneciendo todo lo que tiene que ver con la forma tradicional de percibir como el poder en la sociedad, de percibir como la forma en la que quienes hoy manejan como la política mundial también pretenden como manejar a las masas. A mí me cuesta ver dentro de 20 años el líder político que se encargue, que capaz nació hace, o dentro de 30 años, que nació hace nada, y que con las crianzas actuales pueda ser un tipo, de repente, con la misma dureza que alguno de los líderes del mundo. ¿Me explico? Siento que, a juro, va a ser un líder político que va a tener unas habilidades diferentes, lo que llaman de repente habilidades, sí, sí, que va a ser más sutil, más empático con cosas, menos de repente pro temas de armas que puede favorecer al mundo, ¿no? O sea, que eso lo vamos a ver en el futuro. Y, de hecho, también hay un tema acá como de cómo el poder va a comenzar como a dividirse en el sentido de el poder no puede estar en manos de una sola persona. ¿Sabes? Es como los gobiernos del mundo tienen que comenzar a funcionar de una forma como más, como si estuvieran trabajando en equipo. Ok. Y ahora te pregunto, ¿todo esto que estamos hablando lo dice esta temporada de eclipses? Este eclipses en particular, lo que abre, o sea, este eclipses que viene en Pisces, se conecta con el final de era que está marcando ahorita Plutón en Acuario. Hay mucha tierra y mucha agua en el ambiente. ¿Por qué? Porque hay muchos tránsitos que se están conectando en el cielo ahora mismo. ¿Qué pasa? Cuando tú le echas agua a la tierra, florecen. O sea, como que las flores florecen de alguna manera. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo es como el caos absoluto, que es la energía pisciana, que es como mucho de todo, para luego pasar como a la calma. ¿Por qué? Porque este eclipses en Pisces marca como el inicio de eclipses que se van a dar en el eje Virgo-Pisces. Ok. ¿Y el tercero es cuándo? El tercero es el 18 de octubre. O sea, que podemos tener navidades como pudiésemos tener unas navidades relax. Y que no, porque después viene Mercurio. Mercurio va a estar retrogradando en Navidad. Esa es una realidad. Pero aquí el tema es como, ahorita nosotros estamos cerrando un proceso como con los eclipses Aries-Libra, que todavía nos quedan dos. O sea, el primero, el del 3 de octubre es en Libra, el siguiente va a ser en Aries. Pero este eclipses en Pisces abre una nueva era de eclipses que va a comenzar como a regir a partir de enero del año que viene. Entonces ahora lo que estamos viendo, mucho de lo que vamos a sentir ahora, no va a tener como una resolución definitiva hasta enero de 2024. Pero, no, pero... Qué loco lo que estás diciendo. Y es como... En mi cabeza aparecen tiempos, fechas, qué loco esto. Y es de que yo tampoco fui consciente de lo que dije hasta que lo dije. No, bueno, pero es que es un evento astrológico, no es algo que tú estás manipulando ni que... O sea, astrológicamente es así. Y al final, esta energía lo que va a marcar es como la energía de Virgo y Pisces. Es como esto, o sea, como que se resuelven las cosas. Porque Virgo es el planeta, el planeta, te imaginas, el signo que más resuelve. Eso es una realidad, siempre le hemos hablado. Entonces es como la posibilidad de poner en orden lo que no está en orden. Ay, por favor, sí, entendimiento, resolución, conversa, solución. Este eclips es caótico porque al final es como... ¿Y cuánto dura ese caos? ¿Cómo? ¿Hasta enero? El caos de este eclips se te lo muestra ahora, durante la temporada, que dura hasta el primero de noviembre. Y ves la resolución en enero. Ok, y ese caos se traduce en emocionalmente uno no se va a sentir como en esa... En tranquilidad absoluta, sino se siente uno muy movido. Te vas a sentir muy movido, vas a sentir que estás sintiendo un montón. Y hay mucha tendencia, tanto personal como colectiva, a hacerse las víctimas. ¿Sabes? Como el mundo está jugando en mi contra. Es que pobrecito yo, es que pobrecito es nosotros, es que siempre me pasa esto a mí. Pero al final es cómo tú te aproximas a ese sentimiento de victimismo desde la responsabilidad. Entender como, bueno... Voy a eso, entonces. Esta pregunta creo que va a ser importantísima. Y disculpe que me alabe la pregunta. Pero, ¿cuál es tu recomendación para enfrentar esa sensación de uno sentir como que hay caos, como que la cosa no cuadra en lo personal? Porque al final somos, nada, personas movidas por todo, o sea, nos afecta energéticamente, planeta, todo. Creo que la clave es hacerte responsable. O sea, porque al final como, tú tienes la vida que tienes por las decisiones que tomas. Y eso es una realidad. Es como entender como... Sí, tú construiste tu vida. Es como, yo tomé malas decisiones en algún momento y es como, yo tengo que responsabilizarme tanto de las buenas como de las malas decisiones que tomé. Eso me trajo hasta aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Llorar. ¿Puedo cambiar el pasado? No puedo cambiar el pasado. Lo que sí puedo hacer es como trabajar en el presente para en el futuro no volver a cometer los mismos errores que cometí en el pasado. Es súper difícil, Venezuela, yo sé que no pasa la noche a la mañana, pero la realidad es que si tú estás pasando como por un proceso que es complejo, de alguna forma, tú también te llevaste a vivir ahí. Y al final en la vida todo es una cuestión de perspectiva. Total. El tema, me importaba muchísimo esto. Tú hablabas de que el eclipse obviamente mueve mucho agua, ¿no? Y somos agua, somos menos 70%, no sé qué porcentaje tenemos de agua a los humanos. Obviamente eso nos afecta. Ahora te pregunto, el tema climatológico, hemos tenido muchas lluvias. De manera astrológica se puede predecir si van a ser momentos de mucha lluvia. A mí no me gusta mucho ver tanta lluvia porque siento que nuestro país a veces nos afecta mucho. O sea, hay zonas que se han visto afectadas. O sea, ¿esa tendencia puede seguir? Con los eclipses no, pero ¿qué pasa ahora? Que Urano, que es el planeta comorio inesperado, que es regente de Acuario, está en el signo de Tauro. Tauro es el signo que tiene que ver con la naturaleza, con la Tierra como tal. Y todavía no, pero dentro de poco, o sea, como vamos a decir que a finales del año, se van a activar puntos de Urano que pueden traer como crisis climatológica. Pero ahora mismo con la temporada de eclipses no estamos viviendo como... Pero globales, dices tú. Como globales. O sea, que tienen que ver con energías de tsunami, con energías complejas. Así como cuando Neptuno está en cuadratura de algún planeta. Esto no quiere decir que va a pasar nada, ni se alarmen, ni sientan que... ¡Ahí viene el apocalipsis! No, no, no. Pero sí pasa muchísimo que cuando se activan tránsitos con Urano, hay erupción de volcanes, no sé... Y eso lo han visto. Tú lo ves, es comprobable. O sea, es como, al final, Urano en el signo de Tauro lo que ha traído es como desastres que tienen que ver con la naturaleza. ¿Y es frecuente que se pongan ellos dos... que estén abrazaditos? No, porque Urano ha estado en Tauro... va a estar en Tauro seis años nada más. O sea, le quedan seis años en Tauro y no... O sea, como que lo vamos a vivir ahorita nosotros, pero para que otra generación vuelva a vivir un Urano en Tauro van a pasar, no sé... Pero, ah, pero seis años pasa. O sea, tenemos seis años con Urano en Tauro. Tenemos seis años con Urano en Tauro. ¿Y por cómo que pasa ahorita? No entiendo cómo que pasa ahorita. Porque él se va a mover a Géminis, ¿no? Entonces, a medida que él se va moviendo, de repente Urano está en Tauro en el grado 20. Él va a llegar al grado 25 y en el grado 25 se conecta con Plutón, por decirlo de alguna manera. Cuando se conecta con Plutón, entonces ahí activa como una posición de caos que tiene que ver como con toda la energía. Ah, o sea, ha estado ahí, pero para que pase lo que va a pasar ahora... Tiene que conectarse con otros planetas que tienen energía como de cambio de transformación. Ya, ya, ya. ¿Y esto sí no va a volver a pasar en esta generación? No, en esta generación nosotros no estamos destinados como a vivir nada demasiado... Bueno, ya las vivimos, ¿no? Ya las cosas que teníamos que vivir las vivimos. Vivimos una pandemia. Exacto, por ejemplo. Pero no nada que esté asociado como al tema de la naturaleza. Sí, de algo muy fuerte. Lo que viene después es todo lo que tiene que ver con la comunicación, porque Urano se va a Géminis y Géminis es el signo que rige la comunicación. Bueno, entendimiento, solución. Exactamente. 8.42 minutos, vamos a hacer public para despedir el programa. Gracias, Luis. Arroba al horóscopo, nuestro astrólogo de confianza. Igual te quedas conmigo para dar el bye-bye a la gente. Claro que sí, Venezuela. En la familia tradicional venezolana. A lo ancho y largo del... Del bye. Cada vez va ensamblando su saludo más grande, me encanta. Y venimos con más de La Casa, aquí en La Mega. 8.46 minutos, regresamos con La Casa por La Mega, el horóscopo, nuestro astrólogo de confianza, hablándonos un poco de cómo se mueven las cosas. Recuerden, cuando tú te consigues con alguien que no cree mucho en astrología, obviamente, a quien es libre de creer en lo que le da la gana, pero ¿cuál crees que tú...? O sea, yo tengo una visión, que es que hay cosas que de repente uno necesita como más comprobación, más ciencia detrás de eso. Y... Pero yo no descarto nunca el escuchar, porque siempre algo va a tener de sentido. Esto, ¿cuánto la astrología existe desde los tiempos de...? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Griegos? Los griegos, se habla de los egipcios, o sea, el origen de la astrología es casi que incalculable porque se ha usado toda la vida. Entonces, cuando tú ves algo así, cuando te das cuenta que te habla, que te da datos que pueden ser interesantes, yo no lo descarto como un absoluto no. Yo no tengo prueba científica, pero no, si hay pruebas, si hay... Entonces, yo lo observo desde un lugar muy de aprender, y por eso me he disfrutado tanto la sección con Luis, que además tiene como pedagogía, lo habla en términos más actuales. Y hay dos tipos de personas. También está la gente que cuando te dice como, yo no creo en eso, quiere que tú lo convenzas para que creas. Y hay la gente que te dice como, no creo, pero estoy dispuesto a escuchar. Y cada vez que lo escucho, yo elijo como si quiero tener una conversación o no, porque al final uno no tiene por qué justificarle su sistema de valores ni de creencias a nadie. Ah, no, pues por supuesto, por supuesto, pero yo sí lo trato y trato de aprender, porque al final de la suma de cosas que vayas aprendiendo, tú vas a lograr ser una persona más amplia, más preparada en el mundo para entender mejor las cosas. ¿Alguien me habla de eso de tarot? Yo escucho. Y yo creo que puede ser lo más sabio escuchar a las personas. Y si te sirve de guía, genial. Luis, recomendación final para cerrar el programa. En esta fecha donde van a estar las moviditas, las cosas, es lo que me quedó claro, ¿no? No, claro. Hay movimiento, nos podemos sentir mal, nos podemos sentir que está todo como descuadrado. Porque bueno, porque por la temporada de eclipses, son tres eclipses, hoy comienza uno. Hoy tenemos uno. ¿El otro es el qué? El otro es el 3 de octubre y el otro es el 18 de octubre. Y el consejo para esta semana, sobre todo para septiembre, es como... Responsabilizarse. Responsabilizarse, tomárselo con calma. Muchas cosas que están pasando ahora no se tienen que solucionar ahora, sino que el año que viene es que van a tener como la gran resolución. Nos decían que enero era un mes de comenzar y de resolver. A mí me encanta que comience el año como así, con resoluciones. Y al final creo que la clave para transitar esta semana, para transitar septiembre, es escuchar también como su cuerpo y entender como qué me está queriendo decir, por qué estoy sintiendo estas cosas. Y recordar que los eclipses de luna llena revelan información, qué les está revelando la vida en este momento. Creo que eso es algo que la familia venezolana, la familia tradicional venezolana, a lo largo y ancho del país, tiene que resolver esta semana. O sea, también reflexionar un poquito, ¿no? Claro. Qué cosas los eclipses te muestran también. Exactamente, creo que esa es la clave. La clave es simplemente como ver qué estoy viendo y qué voy a hacer yo con eso que estoy viendo. Y también, si no puedo hacer nada, no hago nada. Porque los eclipses son como, son lo que es, es el destino, es la vida trabajando como para poner donde te tiene que poner. Y al final, lo que siempre sacamos en las conversas, la astrología, todo esto siempre te invita mucho a reflexionar. Pero a la hora del té, después de reflexionar, que uno le dedica un tiempo, hermano, ¿y qué pone ese a hacer? Y si tú no reflexionas, María Teresa, la astrología no puede hacer nada. Exacto. Y si después no ejecuta, no haces nada. Si te quejas en la cama y qué bueno, pero ya la astrología me dijo que yo, es en buena época para resolver el tema del trabajo. Sí, mami, hay que salir. Importantísimo. Imprime el currículum. No hagan rituales, no se pongan a hacer rituales porque estamos en temporada de eclipses. No pueden mover la energía ustedes, el universo ya la está moviendo. Ah, eso es un buen dato. Yo he escuchado a mucha gente en redes sociales y que hay ritual para no sé qué, limpia tu casa, nada. No, no hagan rituales porque al final el universo está haciendo su trabajo y usted lo único que puede hacer es como quedarse de las manos cruzadas. Surfear la ola. Ver y listo, así que nada. Listo, muchachos, despedimos del programa. Gracias, Luis. Gracias a ustedes que estuvieron conectados a nivel nacional con su programa La Casa. Mañana regresamos con más de La Casa con Manuel y Natalia por La Mega. Donde sea.